¿Creeiste que iba a llorar por tu falso, falso amor? ¿Creeiste que iba a sufrir por tu cariño, mi amor? Te equivocaste, choleta, nunca te quise yo a ti Ay, guadalina tramposa, jugaste con mi amor ¿Creeiste que iba a llorar por tu falso, falso amor? ¿Creeiste que iba a sufrir por tu cariño, mi amor? Te equivocaste, choleta, nunca te quise yo a ti Ay, guadalina tramposa, jugaste con mi amor Ay, guadalina tramposa, te fuiste tú con otro amor Nunca te perdonaré, siempre te tengo un record No quiero volverte a ver, no quiero saber de ti Jugaste con mi querer, jugaste con mi amor Ay, guadalina tramposa, te fuiste tú con otro amor Nunca te perdonaré, nunca te perdonaré, siempre te tengo un record No quiero volverte a ver, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti Jugaste con mi querer, jugaste con mi amor Hermosa su mircanita, de mi tú te acordarás Ahora me encuentro lejos, mis besos se extrañarán Hermosa guaraninita, de mi tú te acordarás Ahora me encuentro lejos, mis besos se extrañarán Vamos señora Giovannita Palpa y la pequeñadita Piedad, Burito Miska Hermosa Guanaridita, de mí tú te acordarás, ahora me encuentro lejos, mis besos se extrañarán ¡Hola, hola, hola! Música ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Pero qué bonito! Música